dentro de las muchas series que hay en el 2020 si tenemos que hablar de una es de down to earth de Zac Efron sin duda que es una de las series más inspiradoras del 2020 y que nos va a dejar un gran mensaje así que hoy en reseñas con él empezamos a hablar de down to earth de Zac Efron para los que vieron la serie son ocho episodios ocho capítulos en los cuales empezamos por Islandia y después nos vamos a Francia y nos vamos a otros lugares como Inglaterra Puerto Rico Costa Rica y bueno muchísimos más pero creo que de los que más me han impactado me impactaron en la serie es el episodio de Francia por el tema de la calidad de agua y lo que podemos hacer para mejorar en el tema de mantener nuestro cuerpo con el agua correcta las vitaminas y las cosas que necesitamos bueno también me llamó mucho la atención el episodio de Puerto Rico debido a que podemos ver también el lado humano de Zac Efron y su compañero que es un gurú no verdad en el tema de las comidas y todo lo que tenga que ver con la alimentación y bueno nos demuestran también como los humanos pueden pasar por medio de la adversidad y las cosas que se pueden hacer para trabajando juntos así que no no sé cuál es su episodio favorito pero déjennos saber en los comentarios más abajo y también en nuestras redes sociales que se encuentran arriba para para saber cuál es su opinión acerca de de esta serie down to earth si tuviéramos que calificar esta serie le daríamos quizás un 8 con 5 sobre 10 la razón porque no le damos un 10 es porque quizás quedaron algunas cosas sin contestar o aclarar que podrían haberse explicado un poco mejor pero sin duda que es una serie muy humana y nos deja un gran mensaje déjanos saber cuál es tu opinión qué puntaje tú le darías a esta serie a ustedes le darían a esta serie y bueno cuál es su episodio favorito para nosotros es el episodio como dijimos de Puerto Rico así que déjanos saber qué opinas de down to earth otra cosa importante es que saque fron se muestra un poco más maduro en esta serie poco más enfocado en verdad en en hacer cosas para la sociedad y realmente eso deja mucho que pensar no se olviden de suscribirse y seguirnos a nuestras redes sociales y esto ha sido todo por hoy en reseñas con ed y nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio